¿Qué? ¡No! ¡Entró mi casa! ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Ya, entiendo. Mi casa no me va a salvar esta vez, ¿no? Hijos de puta, yo no sabía eso. Me han timado los que me chequejó esto. Me han timado, me han agarrado por el culo. Veamos si esto funciona, por favor. ¡No! ¿Cómo sabe mi ruta? ¡Ah! ¡Me han hackeado! ¿Por dónde se enteran? Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡No! No me cogerán vivo. Bueno, no pasó nada. ¿Pero qué ha pasado? ¿En mi puerta? Me han tumbado la puerta. Ah, no, ahí está. Ahí está, ya me había asustado. Ah, al fin por mi feliz, ya tengo un arma. Váyanse la mierda. Ah, al fin por mi feliz, ya tengo un arma. ¡No!